Como ya es de costumbre y sabemos que lo estás esperando, te dejamos en manos de un excelente adiestrador para que te muestre lo que es la segunda clase de adiestramiento canino. Quedate ahí y no te lo pierdas. Miguel Gómez, juez de adiestramiento, habilitado para evaluar, figurante oficial de POA, juez de adiestramiento de POA. Sus logros, campeón latinoamericano, Brasil 96, campeón argentino 95-96. Campeón regional, Miguel Gómez, propietario de Criadero Esquina del Sol. Es bueno, ni bien llega a ponerle un collar, yo le pongo siempre un collar rojo, por la envidia, siempre me enseñan de chico. Entonces le pongo un collarcito rojo, para que se acostumbre al collar y no de grande que después ya tenemos problemas. Este cachorrito, este perro nunca tuvo collar, ahora hace dos veces que lo hemos puesto, el primer día se volvió loco y está más tranquilo. Pero para no tener este problema con un perro que tenga este conflicto, le ponemos de chiquito un collar, enseguidita. Este collar trabaja de esta manera. Este es un collar que, ustedes fíjense en la posición del perro y el collar. La argollita tiene que venir de abajo hacia arriba. Y esto va así. Ahí ahorca. Ustedes fíjense, ahí, yo lo tengo ahí, este es el cuello del animal, yo hago así ahorca. De esta forma, al revés. ¿Ves? Que la argollita venga de arriba, no ahorca. No hay forma de que ahorque. Entonces este es un buen collar para el inicio de un ejemplar. Hay gente que dice que la comida es una forma de sobornar al perro, darle comida. Y no es así. Esto es una forma de incentivarlo al trabajo. Si él hace algo bueno y yo lo premio, le doy comida o le doy una pelotita, le juego, eso es premiarlo. Y castigo es no darle nada, no acariciarlo. Entonces el perro ve la frialdad y ese trato frío y no le va a gustar. La atención del perro es muy cortita. No lo digo yo, esto está comprobado a nivel mundial. El perro para trabajarlo son 7, 10 minutos. Pasado eso, empieza a perder todo lo que fue aprendiendo anteriormente. Entonces hay que trabajar a cuenta gota. Usted lo trabaja 5 minutos a la mañana, 5 minutos a la tarde, día por medio, todos los días, cada dos días, cada tres días. Pero tiene que ser continuo el trabajo. Bueno, y aparte de eso, las palabras esas, sit down, rest, quedan bien separadas unas de otras. No como el sentate o echate o acostate. Son palabras muy parecidas que el perro no alcanzaría a entender. Por eso se usan palabras cortas, tanto para las órdenes como para los nombres. Hay gente que le pone aristóbulos al perro. Es una palabra muy larga. Entonces hay que usar palabras cortas, dog, toy, palabras cortitas, nombres cortos, claro. Entonces de esa forma uno va a tener, no va a tener nunca problemas con su perro. Y las órdenes también, cortitas y bien separadas una de otra. Ahora vamos a hablar de los collares de los perros que son medio complicados, medio rebeldes para ponerle el collar. Entonces hay muchas formas, uno es más inteligente que el perro, tiene que razonar un poquito y ver la forma de conseguir cosas con el perro. Si yo quiero ponerle el collar y el perro no quiere, porque hay muchos perros que ven el collar y se van, entonces yo hago este tipo de trabajo. Aquí le pongo el collar sin ningún tipo de maltrato ni conflicto con el perro, nada por el hecho. Bueno, ahora vamos a iniciar un perro con el junto. Este no tiene ni idea, pobrecita, de lo que es el junto. Pero le voy a demostrar que el junto no se necesita un maltrato, no hay que ir con el perro horcándolo, sino con el perro suelto. Y el perro del primer día se tiene que acostumbrar a mi paso, no al paso de él. Yo tengo que caminar a mi manera y él se tiene que adaptar a mi manera de caminar, no yo a la manera del perro. ¿Me entiendes? Bueno, yo voy a salir despacito. Vamos. Muy bien. Muy bien. Vamos, pupi. Muy bien. Pupi. Muy bien, pupi. Solito, yo le cambio de dirección y él solito va a buscarme la pierna para no perderse. Ya no se empieza a despegar, ¿eh? Empieza a caminar juntito al lado de uno. Toma, pupi. Bien. Muy bien, pupi. Yo con tres minutos que haga esto, a los tres minutos, el perro va a estar caminando al lado mío. Si es un perro más grande, por supuesto, un poco más, más fuertecito los cambios, ¿eh? Yo tengo que darle lugar a que él vaya libre. Él se aleja y ahí recibe suave. Suave, ¿me entiendes? Suave. Entonces, él después va a buscar mi pierna y estar al lado mío. Muy bien. Para no alejarse, ¿eh? Siempre suelto. En el momento que está tensa la correa, él recibe un toque con el collar. Bueno, ahora les voy a... Paso a explicarle las órdenes. ¿Por qué se usa ese tipo de palabras que muchas veces yo voy a adiestrar a un perro y el dueño me dice, no, no, a mí no me gusta esa palabra de sí, de down, como... Que uno lo dice porque queda lindo. No, no es así. Esas palabras se usan porque son palabras cortas y son fuertes. Salen del estómago. Esas palabras no es que... Si yo voy a competir y tengo que ir al trote y decir a un perro, down, yo le digo down y el perro se clava, se echa. Mire, si yo tengo que venir corriendo y decir, acostate. Es muy larga la palabra. Es decir, hago cinco, seis pasos para decir esa palabra. Y down es down, cortito. Y el perro ya la tiene clarita y se echa. Y si yo le digo, voy caminando rápido y le digo, sit, el perro se sienta. Mire, si le digo, sentate. Es muy larga la palabra. No es que se use sit, down o red porque es linda o porque es en inglés o en alemán. Ay, qué lindo. No, no. Es porque son palabras cortas y se usan de esa forma. Se dicen esas palabras porque son cortitas y son palabras que salen de acá adentro. Fuertes, con fuerza. Y no una palabra que no tiene fuerza. Sentate o echate. No tiene fuerza. Si querés que todo el mundo conozca a tu perro, enviarnos una foto de él. También, si tenés algún video que quieras compartir con nosotros, lo podés hacer enviándonos un mail a vidadeperros.tv arroba hotmail.com. En nuestra sección, mi perro y yo. Se va la voz, puedo seguir cantando. Si te vas vos, si te vas vos, ay, ya no sé qué hago. Quiero seguir, quiero seguir cantando. Pero más quiero que te quedes a mi lado. Quiero vivir hasta morir contigo. Quiero morir para vivir contigo. Quiero seguir, lo andando en tu camino. Me haces feliz, lo haces sentirme vivo. Y no hay nada que mi alma desee más. Quiero en tus ojos brillando al verme llenar. Yo solo quiero escuchar de tu boca decir, ven conmigo a mi casa, vivir junto a mí. Que te estaba esperando y me alegro de ver, que has cumplido mi pacto y me has ido fiel. Yo quiero hacerte reír. Se va la voz, puedo seguir cantando. Si te vas vos, ay, ya no sé qué hago. Quiero seguir, quiero seguir cantando. Pero más quiero que te quedes a mi lado. Quiero vivir hasta morir contigo. Quiero morir para vivir contigo. Quiero seguir, lo andando en tu camino. Me haces feliz, me haces sentirme vivo. Y no hay nada que mi alma desee más. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos, no sin antes agradecer, a todos ustedes que nos eligen programa a programa. También a Guada por habernos vestido en el día de hoy. Si te quedaste con más ganas de seguir viéndonos, entonces te esperamos en nuestro próximo programa, donde habrá mucho más de Vida de Perla. ¡Suscríbete al canal!